Y de Brasil nos vamos a Francia porque también cerró el Campeonato Mundial de Fútbol Femenino con un gran partido, contundente triunfo en este caso de Estados Unidos frente a Holanda en un gran juego. Primer gol viene de este penal, venían las holandesas haciendo un gran trabajo, el primer tiempo terminó 0 a 0 y acá viene la gran capitana Rapinoe, minuto 62, convierte este gol desde el Mundial. El longeva jugadora que tiene la selección de Estados Unidos con varios títulos y después este surrazo de La Bell en el minuto 69 pone el 2 a 0 definitivo, Holanda no tenía con qué ir, aunque intentaba, pero finalmente este fue el resultado, Estados Unidos campeón y tenemos nosotros la palabra de la periodista deportiva de Neuquén, Carolina Magdalardo, que estuvo cubriendo este Mundial. Pulminó este domingo el Mundial de Fútbol Femenino que se realizó en Francia, en la ciudad de Lyon, Estados Unidos, se quedó con la gran final frente a Holanda, le ganó 2 a 0 con una brillante actuación de Megan Rapinoe, que volvió a ser capitana, que volvió a conducir a su equipo a la victoria, marcando el primero de los tantos de esta tarde y también mostrándole al mundo que es una de las grandes jugadoras de la historia de esta disciplina. Segundo lugar para Holanda, que es un muy buen Mundial, tercero quedó Suecia, que era una de las favoritas junto con Inglaterra, que quedó en cuarto lugar y este ha sido un Mundial de romper récords, porque las transmisiones televisivas han sido multitudinarias y hoy en la final había 58.000 personas, un stat de Lyon repleto para ver una nueva copa que se lleva el equipo de Estados Unidos.